Claro que sí, porque tenés otro exitazo, para que todo suceda, para seguir tomando. Música Música ¡Ya no llegan! ¡Ey! ¡Una guantacita de bonito! ¡A gozar! Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Seguimos! Seguimos pasando la pista de baile. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¿Qué pasó? ¡Wiii! Y ahora nos vamos... a recorrer toda la carretera central. ¡Así! ¡Vamos! ¿Dónde está mi camino? ¡A que no lo veo! ¿Dónde está yo? ¡Volverme! ¿Para qué me encuentro? ¡A mi fermo! ¡No me lo digo! 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 ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? Sin la vida Tiene ganas, vale No ven sin interés Tiene cuánto vale Sin la vida Tiene ganas, vale No ven sin interés ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Así se goza! ¡Muébelo! 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 Cuando me alejaste De mi vida me conté Tuvía que no preste Tiene ganas a mí Porque ya eres todo el mío 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 Porque quiero sobrar, tarde en algo en el vino, yo la voy a subir Todo mi querida para ti, quiero que no llame, no sé ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? Y la chelera buena arriba, dale ¡Ahí se le sale, ahí se le sale, ahí se le escapa, ahí se le escapa ¡Ay, ay, 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 Mañosa! Sin punteadita ¡Ay, ay, ay! Música 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 Somos los que nos queremos y nos amamos eternamente Como mi amor, mi perversa, a ti en la noche que me ha de entregar Porque tenemos muchos queridos, somos felices Que te curamos y te olvidaré, el amor de Dios Que te curamos y te olvidaré, el amor de Dios Eso, sigue gozando, sigue bailando, sigue moviendo y dale Abajo, 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 eso Eso Y ya para la paja Y no hay gente, ya no digo que algo, conseguí que lo que hablaba Me pedirá que le dé nuevamente, ya no eres, yo te moqué Fui que guía, no eres, no te amé, sin embargo no me comprendiste Y no hay gente, ya no hay gente, ya no hay gente, ya no hay gente Para el amor, así que veo, lo que hago, si te rompía, no hay gente Y no hay gente, ya no hay gente, ya no hay gente, ya no hay gente No te quiero, si me mando no me comprendiste Te amo, no te quiero, ese es mi amor, tu vencí ¡Abríame! 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 ¡Abríame ellos! ¡Esa! Por siempre en un consuelo, de tu rechaza, casi me dejas Compañera mía, el tiempo nunca se cargará De juntarte a ti, pa' que te encuentre ¡Calla producciones! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Esa dale! ¡Vamos, hey, hey, hey! ¡Achi, achi, 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 achi! ¡Yay! ¡Ay se le sale! ¡Ay se le sale! ¡Ya se le sale! ¡Y se le sale el botón! ¡Ay! ¡Muévelo! Vamos, señora Miriam, feliz cumpleaños Vive la vida, vive la vida ¡Gózalo! Me perdí, me voy a enterar los ojos Sin saber cómo te vendré En la triste, me la lloré Nunca estoy en mi vida, nada En la triste, me la lloré Nunca estoy en mi vida, nada Con los ricos, los pique ya Discutir, gallo, vivir ¡Arriba, arriba! ¡Melo! Bate que bate, coma chocolate Bate que bate, coma chocolate Bate que bate, coma chocolate Chocolate, chocolate Bate, toma, bate, quicha Era Víctor Buen mi cumpleaños, Víctor El viernes, no se va a perder a batería Por nosotros, porque es la última noche Brito Y mi amor Lo pienso en mi voz Y mi grande Buen de la noche Tanta noche, mi amor Que el vivir me permite Y mi amor Siempre te diré Buen de la noche Tantas horas, tantas horas de amor Te diré contigo, mi madre mía Solo te diré, por ti yo brito ¡Ahí! ¡Vamos chicas solteras! ¡Ven a las solteras! ¡Arriba la marita de las solteras! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Así, así, 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 así! Y no le da la señora Miriam Tres, si no me lo está dando, Igui 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 Eso